A ver, es fisiológico, forma parte natural del envejecimiento que a partir de los 35 años nuestro metabolismo se va reduciendo un 5% cada década. Es decir, a los 35 es un 5% más lento que a los 25 y a los 45 un 10% más y así sucesivamente. A esto hay que unirle que también es natural ir perdiendo masa muscular con la edad. El músculo es un órgano que consume mucha energía. Entonces perder musculatura significa perder gasto. Esta es la explicación por la que puedes llevar la misma alimentación que llevabas años atrás y ya no te sirve para controlar el peso. Entonces, cada edad tiene sus características especiales. A ver, la adolescencia, el embarazo, el posparto, la premenopausia, la menopausia son tres etapas hormonalmente cruciales en nosotras. Si recuerdas tu etapa como adolescente, las caderas, los glúteos, el pecho, parecían que iban a su bola y cuando controlabas la alimentación o hacías ejercicio, pues no bastaba. Entonces, las hormonas eran inmunes a la dieta. A ver, los estrógenos estaban a tope y con ello la tendencia de nuestro cuerpo a almacenar la grasa en las zonas de la cadera y del culete. Entonces, si has sido mamá, recordarás cómo también entró en juego, además de los estrógenos, otra hormona, la progesterona. Y ahora la acumulación, aparte de las caderas y del culete, también se daba en los pechos que se preparaban para la lactancia. Entonces, a los 40, entramos en un periodo de nuestra vida en la que el cuerpo entiende que prepararse ya para un embarazo, para la gestación, pues ya no es importante. Entonces, la producción de estrógenos y progesterona cae, haciéndose dominante la testosterona. La testosterona te sonará porque es la hormona asociada directamente a la masculinidad, pero que realmente no es exclusiva de los hombres, nosotras también la tenemos. Entonces, durante esos dos años, bueno, ya sabes, como siempre, son medias, pero más o menos los dos años que dura la menopausia, la hormona que va a determinar dónde vamos a acumular la grasa ya no va a ser ni los estrógenos ni la progesterona. Ahora va a ser la testosterona. Entonces, es por ello que las nuevas zonas de tendencia donde se va a acumular la grasa, donde va a aparecer el luchelín, va a ser en la zona del abdomen y en la zona de los flancos, que es el lugar preferido donde se acumula la grasa en los hombres. Entonces, si quieres llevar una vida saludable, estar en tu peso, ni cualquier dieta, ni cualquier ejercicio, ¿vale? Entonces, funciona y tendrás éxito si adaptas las cosas a tu nueva etapa, a tu etapa como cuarentena. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!